Nicaragua Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder es tu voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder es tu voz. Nicaragua para el mundo, una producción de Radio Darío, calidad que se escucha. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Noticias en la Mañana, correspondiente a hoy, lunes 19 de agosto del año 2019. Gracias por acompañarnos, para dar inicio de inmediato a esta emisión informativa, les saluda Francisco Torres Tapia. Desde hace un año, la familia de Erving Gallo Salgado, conocida como El Teacher, en la ciudad de León, no saben del paradero de él. Incluso, se han hecho presentes ante la Policía Nacional para que acompañe a dar con el paradero de, en este caso, Gallo Salgado, y no lo han podido encontrar. La familia recientemente se presentó ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos para hacer la denuncia, ya que, como lo expliqué hace algunos segundos, hace más de un año, no saben de su paradero. Veamos la denuncia que hicieron ante este organismo de derechos humanos. Darío Noticias A él me lo agarraron en el barrio de La Pintora, el 6 de julio, a las 9 de la noche, según personas de ese barrio, dicen que lo agarraron los paramilitares y la policía. Muchos comentarios, muchos comentarios. Por ejemplo, cuéntenos, ¿cuáles comentarios? Ah, el de Trovillo. El de Trovillo. Que había una persona ahí que le decían, Erving Gallo, fuimos a buscarlo, y cuando nosotros llegamos ya el carro, ya no estaba donde estaba el hombre desaparecido, pero yo tengo fotos donde este hombre. ¿Quemado? Quemado, vacinado. Y fui al lugar donde estaba enterrado, y fuimos a la policía a pedir permiso que nos dieran, nos dijeron que no nos podían dar la cosa para sacarlo, porque cuando él tuviera un año volviera. Fuimos ahorita, y el comisionado que manda a León dijo que de parte de ellos, me voy a mover mi dedo por mi hijo. Sin embargo, ellos fueron a la policía nacional para que se realizara la exhumación del cadáver, para realizar las peritajes pertinentes en el cuerpo, y que lamentablemente la policía nacional ha dado una respuesta negativa a sus familiares en el aspecto que no quieren realizar ningún tipo de investigación para determinar, ni siquiera para la investigación, de quién es el responsable de su muerte. Y en este caso, la policía nacional ha hecho caso omiso, y está ante un abuso de autoridad y una negligencia institucional por parte de la policía nacional, en el aspecto de que no ha querido realizar ningún tipo de procedimiento para la identificación del cadáver que fue hallado. Darío Noticias Gracias por continuar informándose con nosotros sobre el caso de Erving Gallo Salgado, conocido como el teacher en la ciudad de León. Estaremos preparando un material especial para presentárselos a ustedes en las próximas ediciones de nuestros noticieros. Y queremos hacer a esta hora de la mañana un paréntesis sobre la presentación que hizo la predicadora evangélica Yesenia Ten en la ciudad de Managua, precisamente en el centro de convenciones del Olofos Palme, quien con una bandera de Nicaragua dijo que los gobernadores tendrán que rendir cuentas a Dios. Esto lo hizo por la mañana. Por la tarde esperaban nuevamente la presentación de la predicadora Yesenia Ten. Quienes estaban por la tarde esperando su aparición fue imposible, aunque se desconoce que fue lo que ocurrió, al parecer a todo obedece a las palabras a las que hizo mención cuando estuvo portando la bandera de Nicaragua. Darío Noticias Gracias por ver el video. 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 Si Estados Unidos no tiene voluntad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.